Fue por el año 50 Lo que les voy a explicar Este momento es preciso Y tenía que llegar Se llamó Carmen Santiago Su padre fue encarnación Y barra del valenciano Mujer de preocupación De Carmen nacieron tres hijos Junior, Julito y Carmen Y la vida estaba dura Pa' poder sobrevivir Un trabajo consiguió Y la negra metió el brazo Pa' poderlo mantener Despalillaba hasta abajo Ella nunca fue feliz Y se tuvo que marchar De un pueblo donde vivía A otro pueblo fue a parar La gente se lo decía Oye, negra, no te vayas Y ella llorando profundo Le entregó los hijos a Yaya Luego pasaron los años Y Junior que era el mayor A un colegio lo llevaron Siendo para ella un dolor Y fue tanto el sufrimiento De un momento inesperado Que le dijeron al hijo Que le dijeron al hijo Que un carro la había matado Esta historia que les cuento Es toda una realidad ¿Por qué sacarme en Santiago? Señores, fue mi mamá Esta historia que les cuento Es toda una realidad ¿Por qué sacarme en Santiago? Señores, fue mi mamá Carmen Santiago Te dedico a esta canción Carmen Santiago Señores, fue mi mamá La gracia le doy a Dios Luego le pido a mi madre Porque fue la que me parió Oye, y se llamaba Carmen Carmen Santiago Te dedico a esta canción Carmen Santiago Señores, fue mi mamá Mamacita, si pudiera Llenar de alegría mi suerte Que una noche yo te viera A ti de cuerpo presente Carmen Santiago Te dedico a esta canción Carmen Santiago Carmen Santiago Señores, fue mi mamá Trabajo consiguió Y la negra metió el brazo Pa' podernos mantener Se palillaba hasta abajo Carmen Santiago Te dedico a esta canción Carmen Santiago Señores, fue mi mamá Carmen Santiago Carmen Santiago Te dedico a esta canción Carmen Santiago Señores, fue mi mamá Yo me siento bien contento Te dedico a esta canción Porque le canto a mi madre Señores, fue mi mamá Ella fue la que me parió Te dedico a esta canción Para ti va mi melodía Señores, fue mi mamá Y yo, y yo, y yo cantante la quería Te dedico a esta canción Carmen nació en el valenciano Señores, fue mi mamá ¡Suscríbete al canal!